Buenas tardes hermanos, pues hoy empezamos con otro video hermoso, profundo. Hoy es la respuesta, ¿por qué estamos obligados a amar y servir al Señor? Esta segunda causa o respuesta es por la creación, mi creación. No sólo estamos obligados a la virtud y obediencia de los mandamientos divinos por lo que Dios es en sí, sino también por lo que es para nosotros, que es la razón de sus innumerables beneficios. Entre estos beneficios el primero es el de la creación, del cual por ser tan conocido solamente diremos algunos pequeños detalles. El hombre está obligado a emplearse todo en el servicio del Señor que lo creó, porque según toda la ley es el hombre deudor de todo lo que ha recibido y pues por este beneficio recibió el ser que tiene, que es el cuerpo con todo sus sentidos y el alma con todas sus potencias. Síguese que todo esto está obligado a emplear en su manera en el servicio de su hacedor. Su pena es el ladrón y desconocido a quien tanto bien le hizo, porque si un hombre hace una casa, ¿a quién ha de servir esta casa, sino al dueño del que lo hizo? Y si planta una viña, cuyo ha de ser el fruto de ella, sino del que la plantó. Y si un padre tiene un hijo a cuyo servicio está más obligado que al del padre que le engendró. Pues si tan grande es este señorío del padre que tiene sobre su hijo, ¿cuál será el que tiene aquel de quien se deriva todo el ser, de padres en el cielo y en la tierra? Y si como dice Seneca, los que recibieron beneficios son obligados a imitar las tierras fértiles, las cuales le dan mucho más de lo que recibieron, ¿cómo responderemos a Dios con esta manera de agradecimiento? Pues no le podemos dar más de lo que de él recibimos, por mucho que le demos. Y si no guarda esta ley, el que no da más de lo que recibió, ¿qué diremos del que aún no da lo que recibió? Y si como dice Aristóteles, a los dioses y a los padres, no se puede pagar enteramente la deuda que se les debe. ¿Qué se podrá pagar a Dios que tanto más nos tiene dado que todos los padres del mundo? Y si tan grande mal es ser un hijo rebelde y desobediente a su padre, ¿qué será hacerlo a Dios, que por tantos títulos es padre, en cuya comparación ninguno merece título de padre? Por esto, con mucha razón se queja él de los tales por un profeta, diciendo, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está la honra que me debéis? Y si vuestro señor, ¿qué es del temor que me tenéis? Y contra estos mismos se indigna otro profeta, con palabras más encendidas, diciendo, generación mala y adúltera, pueblo loco y necio, ¿esta es la paga de tantos beneficios que das a tu señor? Por ventura no es él tu padre, que te hizo y te creó. Estos son los que ni levantan los ojos al cielo, ni los vuelven a sí mismos acordándose de sí. Porque si esto hiciesen, preguntaran así por sí, y procuraran saber su primer origen y principio, que es, ¿quién los hizo? Y para qué los hizo, y por aquí entenderían lo que deban hacer. Mas por esto no hacen, viven como si ellos mismos se hubieran hecho, como vivía aquel malaventurado rey de Egipto, a quien amenaza a Dios por un profeta diciendo, contigo lo abré yo, dragón grande, que estás tendido en medio de tus ríos, y dices, míos son los ríos, yo me hice a sí mismo, o a mí mismo, las cuales palabras, a lo menos por la práctica, dicen todo aquellos que así viven descuidados de su creador, como si ellos mismos se hubieran hecho y no reconocieran Hacedor. Mejor lo hacía el bienaventurado San Agustín, el cual por este conocimiento de su principio, vino en conocimiento de su creador, y así dice él en un soliloquio, volví a mí y entré en mí, y preguntéme, ¿tú quién eres? Y respondíme, hombre racional y mortal. Y comencé a inquirir lo que esto era y dije, ¿de dónde tuvo principio, Dios mío, este animal? ¿De dónde sino de ti? Tú eres el que me hiciste, y no yo. Tú eres por quien yo vivo, y por quien todas las cosas son y viven. Porque, ¿por ventura puede ser alguno artífice de sí mismo? ¿Por ventura hay otro de quien se derive el ser y el vivir, sino de ti? ¿Por ventura no eres tú el sumo ser de quien mana todo ser? ¿No eres fuente de vida de quien procede toda vida? Tú pues, Señor, me hiciste, sin el cual nada se hace. Tú eres Hacedor mío, y yo obra tuya. Gracias, pues, sean dadas a ti, Señor, por quien yo vivo, y todas las cosas viven. Gracias a ti, formador mío, porque tus manos me formaron e hicieron. Gracias a ti, luz mía, porque con tu luz hallé a ti y hallé también a mí. Este es, pues, el primero de los beneficios divinos y el fundamento de todos los demás. Porque todos ellos presuponen ser el cual por este beneficio se nos da. Y así se comparan todos con él como accidentes con la sustancia donde se sujetan. Para que por aquí veas cuán grande sea este beneficio y cuán digno de ser agradecido. Pues, si tanto cuidado tiene Dios de pedir agradecimiento por sus beneficios, aunque esto no por su provecho, sino por el nuestro. ¿Qué pedirá por este, que es el fundamento de todos los otros? ¿Qué pedirá por este? Mayormente siendo esta la condición de Dios, que así como es liberalísimo en hacer mercedes, así es estrechísimo. Si así se puede llamar, en pedir agradecimiento. No por razón de su provecho, sino por la obligación de nuestro oficio. Y así leemos en el testamento viejo, que apenas acababa de hacer a su pueblo un beneficio, cuando luego daba orden, como hubiese perpetua memoria y agradecimiento de él. Y así, en sacando su pueblo de Egipto, luego a la hora, aún antes de la salida, mandó que se hiciese una fiesta solemnísima cada año en memoria de él. Mató también para este fin todos los primogénitos de los egipcios. Y luego mandó que todos los primogénitos del pueblo, que de ahí en adelante naciesen, se le ofreciesen en memoria de este beneficio. Proveyóles luego de maná cuarenta años, en el desierto. Y en comenzándolo a enviar, mandó que se cogiese cierta cantidad de él en un vaso, y se guardase en el santuario, para que todas las generaciones advenideras tuviesen memoria de aquel beneficio. De ahí a poco dioles una victoria muy señalada contra Amalek. Y acabada la victoria, dijo luego a Moisés, Escribe esta victoria en un libro para perpetua memoria de ella. Y entrégalo a Josué. Pues si tan especial cuidado tuvo este señor de proveer, como viese en la memoria de su pueblo eterno, agradecimiento de beneficios temporales, ¿qué pedirá por este beneficio inmortal? Pues el alma que él nos dio es inmortal. Y aquí procedía el cuidado que los santos patriarcas tenían de edificar altares y hacer memorias cada vez que recibían algún particular beneficio de Dios. De tal manera que aún en los hombres de los mismos hijos, en los nombres de los mismos hijos que les daba, escribían la memoria de los beneficios que recibían. Para nunca jamás olvidarse de ellos. Por donde concluye un santo que no había el hombre de respirar tantas veces cuantas se había de acordar de Dios. Porque así como siempre es, así siempre había de estar dando gracias por el ser inmortal que de él recibió. Es tan grande el vínculo de esta obligación que hasta los mismos filósofos de este mundo dan voces a los hombres que no sean ingratos a Dios. Y así, Epicteto, noble filósofo entre los estoicos, dice así, Oh hombre, no seas ingrato a aquella soberana potestad, sino por el sentido del ver y del oír y mucho más por la vida que te dio y por las cosas con que ella te sustenta, por los frutos maduros y por el vino y por el aceite y por todo lo demás le des gracias y mucho más porque te dio razón para que supieses usar de todas estas cosas y conocer el valor de ellas. Pues si este agradecimiento nos pide un filósofo gentil por estos comunes beneficios, ¿qué será razón que sienta un cristiano que tanto mayor lumbre tiene de fe y tanto más recibió? Más por ventura dirás, esos comunes beneficios más parecen obra de naturaleza que beneficios de Dios. ¿Qué debo yo pues, particularmente por la orden y disposición de las cosas que se van siempre por su curso? No es esta voz de cristiano sino de gentil. Ni aún de gentil sino de bestia. Y porque más claramente lo veas mira cómo la reprende este mismo filósofo diciendo Dirás por ventura que la naturaleza te hace estos beneficios. Oh desconocido, ¿no entiendes cuando esto dices que muda el hombre a Dios? ¿Qué otra cosa es la naturaleza sino Dios que es principal naturaleza? Así que, hombre desagradecido, no te excuses con decir que esta deuda la debes a la naturaleza y no a Dios. Pues no hay naturaleza sin Dios. Si hubieses recibido prestado algo de Lucio Seneca y dijeses que quedabas obligado a Lucio y no a Seneca, no por esto se mudaba el acreedor sino sólo el nombre de él. Mas no sólo esta obligación de justicia sino también nuestra misma necesidad y pobreza nos obliga a tener esta cuenta con nuestro Creador si queremos si queremos después de creados alcanzar nuestra misma felicidad y perfección para lo cual es de saber que generalmente hablando todas las cosas que nacen no nacen luego con toda su perfección. Algo tienen y algo les falta que después se haya de acabar y el cumplimiento y el cumplimiento de lo que falta ha de dar el que comenzó la obra de manera que a la misma causa pertenece dar el cumplimiento del ser que dio principio de él y por esto todos los efectos generalmente se vuelven sus causas para recibir de ellas su última perfección. Las plantas trabajan por buscar el sol y arraigarse todo cuanto pueden en la tierra que las produjo los peces no quieren salir fuera del agua que los engendró el pollito que nace luego se pone debajo de las alas de la gallina y la sigue por donde quiera que vaya y lo mismo hace el corderito que luego se junta con los hijares de su madre y entre mil madres que sean de un mismo color la reconoce y siempre anda cosido con ella como quien dice aquí me dieron lo que tengo aquí me darán lo que me falta esto acaece universalmente en las cosas naturales y lo mismo acaecería en las artificiales si tuviesen algún sentido o movimiento si un pintor acabando de pintar una imagen dejase por acabar los ojos y aquella imagen sintiese lo que le falta que haría a donde iría no iría cierto a casa de reyes ni príncipes porque esos en cuanto tales no pueden satisfacer a su deseo sino irse y a a la casa de su maestro y suplicarle y a la acabase de perfeccionar pues oh criatura racional que otra cosa es la tuya sino esta no estás aún acabada de hacer mucho es lo que te falta para llegar al cumplimiento de tu perfección apenas está acabado el dibujo todo el lustre y hermosura de la obra queda por dar lo cual claramente muestra el apetito continuo de la misma naturaleza que como quien se siente necesitada no reposa sino siempre está piando y suspirando por más quiso Dios tomarte por hambre y que las mismas necesidades te metiesen por sus puertas y te llevasen a él por eso no te quiso acabar desde el principio por eso no te enriqueció desde luego no por escaso sino por amoroso no porque fuese fuese pobre sino porque fuese humilde no porque fuese necesitado sino por tenerte siempre consigo pues si eres pobre y ciego y menesteroso porque no te vas al padre que te creó y al pintor que te comenzó para que él acabe lo que te falta mira como lo hacía así el profeta David tus manos dice él me hicieron y me crearon dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos como si más claramente dijera tus manos señor hicieron todo lo que hay en mí mas no está una acabada esta obra los ojos de mi alma entre otras partes quedan por acabar no tengo lumbre para saber lo que me conviene pues a quien pediré lo que me falta sino a quien me ha dado lo que tengo pues dame señor esta lumbre clarifica los ojos de este ciego donde su nacimiento para que con eso Dios te conozca y así se acabe lo que comenzaste en mí pues así como este señor pertenece dar su última perfección al entendimiento así también le pertenece darla a la voluntad y a todas las otras potencias del alma para que así quede acabada la obra por el mismo que la comenzó este pues solo harta sin defecto engrandece sin estruendo enriquece sin aparato y da descanso cumplido sin la posesión de muchas cosas con él está la criatura pobre y contenta rica y desnuda sola y bienaventurada desposeída de todas las cosas y señora de todas ellas por lo cual con mucha razón dijo el sabio hay un hombre que vive como rico no teniendo nada y hay otro que vive como pobre teniendo muchas riquezas porque muy rico es el pobre que tiene a Dios como lo era San Francisco y muy pobre a quien falta Dios aunque sea señor del mundo porque que le aprovecha al rico y poderoso todas sus riquezas si con todo esto vive con mil maneras de cuidados y apetitos que no puede cumplir con cuanto tiene y que parte de la vestidura preciosa y la mesa delicada y el arca llena para quitarla con hoja que está en el alma en la cama blanda da el rico muchos vuelcos en la noche larga los cuales no puede excusar su rica bolsa resulta pues de todo lo dicho cuan obligados estamos todos al servicio de nuestro señor no solo por la deuda de este beneficio sino también por lo que toca el cumplimiento de nuestra felicidad y remedio no solo por la deuda no solo por la deuda Gracias.